Hola amigos, bienvenidos a Psicomomento. Hoy os voy a ofrecer otras 5 pautas para hacerle frente a la ansiedad. Consejo número 6. Deja de hablar y pensar en la ansiedad. No vamos a hablar ni a pensar en algo que queremos que no esté presente en nuestra vida. Punto número 7. No le des valor a los pensamientos inútiles. Yo le explico a mis pacientes que tenemos dos tipos de pensamientos. Los pensamientos útiles, que son los que nos acercan a nuestro objetivo, a nuestra meta, y los pensamientos inútiles, tipo ¿Mi novio me querrá toda la vida? ¿Qué resultados habré sacado en la analítica? ¿Tendré alguna enfermedad? Este tipo de preguntas que nos hacemos solo nos hace que nos boicoteemos constantemente y que no salgamos de este bucle del pensamiento. Que desarrollemos nuestra imaginación catastrófica, magnificándola. Y recuerda que cuando magnificamos nuestros pensamientos, magnificamos nuestras emociones. Así que te recomiendo que apuestes por una higiene mental. El siguiente punto, practica técnicas de relajación y respiración. Técnicas como la relajación progresiva muscular de Yakonsum o la respiración diafragmática o abdominal. Este tipo de técnicas las realizamos en consulta. Y lo ideal es que las practiquemos de forma frecuente para así calmar nuestra ansiedad. Punto número 9. Relativiza y no hagas interpretaciones erróneas. Cuando me refiero a que relativices, es que te hagas la siguiente pregunta. ¿Realmente esto es tan importante? ¿Realmente merece la pena que me ponga así por esto que me está aburriendo? Y cuando me refiero a que no hagamos interpretaciones erróneas, es que no veamos todo como un peligro, que no lo interpretemos todos como peligroso. Y por último, punto número 10. Si sientes que la ansiedad está bloqueando tu vida y que la situación te supera, no dudes en buscar ayuda profesional. Los psicólogos estamos especializados y formados para poder ayudarte. Te acompañaremos en el proceso. Notarás que cada día te vas a ir sintiendo mejor y que tu calidad de vida mejora. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Para más información, poneros en contacto con el número que aparece en pantalla.